Vamos a conciencia a crear campos de energía que están siendo trabajados en todo el planeta por individuos o dinámicas grupales de alta impersonalidad, sin jerarquías, líderes o doctrina, sino por conexión directa con quien espíritu soy. Se llama intuición, se llama inspiración, se llama iluminación, hasta esas palabras son limitantes al potencial que encerramos y estamos a punto como salto cuántico de develarnos. Llevo la atención a la respiración, solo la observo. Me siento cómodo de sentarme y de sentirme. Entro al templo el cual soy, llevando la atención a la respiración o observando a mi cuerpo. ¿Qué partes tocan? ¿Con la silla, con el respaldo? ¿Qué partes están al aire libre con la ropa? Pero más se concentra, si observo, esa corriente de aire, esa corriente de vida la observo. Y no importa si me distraigo. Esto ocurre porque estoy limpiándolo, no porque me distrae, vamos a recalificar. Todo lo que escucho me asciende a la luz. Mis pensamientos y mis sentires, todos me ascienden a la luz. Recalifiquemos, nada me distrae. Ya comienzo a limpiar. Todo lo que escucho me asciende a la luz. Mi sentir y pensar me asciende a la luz. Los aromas me ascienden a la luz. Los sonidos internos o de fuera de acá me ascienden a la luz. Los aromas 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 me ascienden a la luz. Primer escalón. Ya estoy dentro de mi templo. Uno soy. Cuando inhalo y exhalo lo hago con mis células, partículas, moléculas, átomos, niveles subatómicos y llegó al cuartos ahí estamos en la presencia investiguen ahí es un espacio donde podemos conectarnos con todas las dimensiones van y vienen el cuart a dimensiones en segundos todo pulsa hacia ese espacio interior fue llamado en la india la presencia pero para eso tengo que empezar a alinear toda la información de mis niveles subatómicos o subconscientes de mis niveles atómicos de mis niveles moleculares de mis niveles partículas yo me hago uno con mi nivel micro cósmico soy uno con mis territorios micro cósmicos soy uno con mis territorios macro cósmicos célula tejidos respiran conmigo órganos sistemas cuerpos sumo el cuerpo de luz anímico mental doble etérico se suma el cuerpo de luz mercaba por tal hombre son circuitos puentes con quien espíritu soy con quien espíritu soy con el verbo verbo viene de acción acción viene del logos con mil logos personal el cristo interno el cristo interno el soján de los maní padmejum es lo mismo ni canconá lo llaman los incas el que soy yo soy yo soy es cuando el yo la carne y el soy hicieron las bodas alquímicas así ahí vamos y sigo a los macro cósmicos parientes desde el que conocí desde mi primer aliento hasta el día de la hora estén o no encarnados respiro con ellos jugamos a como si como como una sola fuerza y un solo poder como un solo santo y sagrado aliento ahí puedo empezar a decir voy recordando quien soy yo estaba dividido tengo que transformarme en un individuo en un no dividido del show al soy para llegar al yo soy familia ancestros todos los que formaron la historia de este cuerpo todos desde que dejé de ser animal y este cuerpo se transformó en humanoide todos me conecto con ellos respiro con ellos los represento y he nacido para ascenderlos soy el fruto de un proceso el proceso de la carne y hay un espíritu que encarnó para que este proceso se haga más rico el viaje del cuerpo la carne y el viaje del verbo de quien espíritu soy se van a ser uno para eso viene la técnica la alquimia de hoy soy uno con todos los que me rodearon rodean y rodearán con los que vine a aprender capullo de almas y con los que vine a recordar y a dar capullo de espíritus respiro con ellos cada vez que inhalo y exhalo como como una sola fuerza como un solo poder como un solo santo aliento voy recordando quien soy sumo la humanidad de este ahora del que está dando el primer aliento o el último en este exacto aquí ahora respiro con todos los reinos elementos y los que componen formas de vida visibles o no visibles y dimensionales en la tierra toda soy uno inhalo con Gaia en su totalidad y exhalo con ella Gaia es una unidad dentro de un conjunto llamado sistema solar me conecto con la conciencia solar o logos solar y toda forma de vida en todas sus formas de esta célula que se llama sistema solar célula que pertenece a un cuerpo llamado constelación respiro con ellos como como una sola fuerza y poder con cada inhalación con cada exhalación la unidad constelación constelación está dentro de una galaxia logos galáctico me hago uno es como si una célula está recordando que es Eduardo recordó que era tejido recordó que era órgano recordó que era cuerpo recordó que era un todo inhalo y exhalo con todo el universo el cual viajo viajero soy el cual danzo la danza de Shiva y me uno a los multi universos y macrocósmicamente los multi universos y microcósmicamente el quarts se funden ni arriba ni abajo ni adentro ni afuera ni alto ni profundo sencillamente he recordado quien soy el todo lo que soy inhalo con la existencia toda exhalo exhalo voy recordando quien soy y cuando esto ocurre me he reconectado segundo escalón absolutamente el todo lo que soy es un campo bendicente salgo de la dualidad porque no la entendía ni enfermedad sino alarma pedagogía del castigo y el premio desaparece voy recordando que todo es un campo bendicente entonces recuerdo que mi célula es un campo bendicente mis partículas es un campo bendicente mis moléculas mis átomos mis niveles subatómicos mis cuartos mis cuerpos mi campo llamado familia mi campo llamado todos los que me rodearon rodean y rodearán mi campo llamado ser humano se reconecta y todos los portales se abren mi campo mi campo llamado sistema solar soy galaxia soy porque la palabra espíritu dentro de poco será igual a conciencia multidimensional soy viajero de la eternidad y de la infinitud soy todo es campo bendicente recalifico todo todo lo que me aconteció me asciende a la luz voy recordándolo todo lo que comí me asciende a la luz todos mis vínculos todo lo que dije todo lo que me dijeron todo lo que vivencié me asciende a la luz voy recordando el segundo escalón de aquí de aquí voy a sacar y el paso escalón tercero que viene la práctica de hoy y recuerdo que soy una parte de un todo soy un espíritu haciendo un viaje en el mundo de un planeta en la forma de humano voy recordando quien soy soy un espíritu haciendo una experiencia humana para recordar que soy un espíritu haciendo una experiencia humana uno soy campos bendicentes soy espíritu soy yo tengo que recalificar toda la creída dualidad de bien mal se debe no se debe censuras castigos deberían ser de la historia de estos ancestros y también de la mía yo voy a reactualizar toda información ancestral panza de mamá septenarios hasta el actual voy a empezar a llevar la atención a mi respiración y voy a empezar a dejar que se reactualicen a eso se lo llamó vaciar sanar redefino todas las circunstancias desde mis ancestros desde mis ancestros hasta el exacto aquí ahora de mi viaje sagrado a quien de aquí en más espíritu soy inhalo reactualizando pienso retengo hago sonidos de silencio de silencio y al exhalar murmuro soy pero quiero que reactualicen absolutamente cada célula todas todas las informaciones que tiene mi cuerpo físico mi mundo anímico elemento agua partículas mi mundo mental elemento aire moléculas porque esos niveles son nuestros cuerpos está descubriendo hoy la física la mecánica cuántica como una mamushka cuerpos dentro de cuerpos dentro de cuerpos el que se ve es el exterior estamos abriendo todos los canales reactualización reactualización soy espíritu soy soy la presencia que gobierna en este ser porque al espíritu se lo llamó el yo soy soy quien gobierna en este ser reactualización soy empiecen a sentir que son una computadora que se empiezan a reactualizar no se retira lo viejo se reactualiza se suma es parte de mi reactualización le pido a mi espíritu me reactualice para ser quien piense en este ser para ser quien sienta en este ser para ser quien elija decida decida cada aquí ahora en este ser para que todo se eleve a mayores perfectibilidades no me importa como son no me importa el modo de sanarme no me importa la herramienta que me lleve porque la reactualización está en armonía con la sincronicidad de mi pantalla de vida y de la automaestría el cual voy a seguir recordando como retroalimentarme se llama eso autosanación autotransformación autorealización automaestría le informo a todos mis cuerpos y a la pantalla de la vida que todo lo que hasta este momento aconteció se reactualiza a espíritu soy y me asciende a la luz todo lo que dije lo que pensé lo que sentí lo que me dijeron lo que pensaron de mí me asciende a la luz soy quien gobierna en este ser elijo espíritu soy reactualización y cuando exhalo digo soy lo pienso cuando inhalo retengo en silencio soy digo cuando exhalo retengo esta es la llave de este ejercicio que toda la experimentación de los ancestros que forman este cuerpo me den toda la sabiduría de lo aprendido de lo capitalizado y todo lo que estoy haciendo experiencia de ensayo y error se reorganice se reoriente a quien espíritu soy mientras respiramos clara integra sonidos chicas integren sonidos reactualización soy reactualización ya estoy conectado a la fuente creando un nuevo campo en quien soy el que yo soy bodas alquímicas soy soy si aparecen imágenes es porque están dirigiendo el campo hacia esas zonas estancadas se llama dolor se llama limitación no importa en que campo varia se llama familia se llama dinero se llama salud lo que aparezca es porque se está limpiando reorganizando realineando reactualizando reactualizando todos los sonidos me ascienden a la luz todo es sagrado todo está cumpliendo su razón de ser no hay afuera y adentro todo está ascendiendo todo es bendicente el calor o el frío de mi cuerpo los sonidos de fuera de este lugar todo es bendicente todo hacia el campo todo hacia el campo las palabras desaparecen solo conciencia de respiración adentro y Ok Todo es movimiento. La información estancada, coagulada, se empieza a liberar. Nos ponemos en armonía con la existencia, en constante movimiento y perfectibilidad. Empezamos a transmitir esto a nuestros familiares, ancestros, todos los que nos rodearon, rodean y rodearán. Humanidad, al campo llamado Capilla del Monte, a todos los que conocemos, nuestro capullo de alma y espíritus. Nos transformamos en monos 101 de otros. Nos conectamos con monos 101, logos planetarios, logos solar, logos galácticos y personas que ya pisan la Tierra y están en estos estados de conciencia o superiores. Nos hacemos uno. Cuando inhalo me conecto con los monos 101 de la Tierra. Al exhalar lo transmito a los monos 101, familia, ancestros, capullo de almas y espíritu, humanidad, reinos y elementos, Gaia. Que salen los muestros. Amigos, ambos hombres. El campo toca a nuestro cuerpo físico elevando todo lo que es información dolor, difunción, enfermedad. Al anímico, al mental, a nuestros ancestros, somos el mono 101 de nosotros mismos. Voy recordando quién soy. Soy el creador y lo creado. Soy el tejedor y el tejido. Soy el soñador y lo soñado. Para la grabación, nos vemos en el próximo hora. Gracias. 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 Gracias.